Hace un par de videos nos adentramos a la profunda madriguera que son los fan games de FNAF, pegándole una mirada a la iniciativa del Fazbear Fanverse que como recordarán apuntaba a crear una clase de multiverso de Five Nights at Freddy's no canon a partir de los juegos hechos por fans. También indagamos de una manera resumida sobre qué se trataba cada uno de estos títulos que componían el fanverse viéndolos como obras únicas que tomaban el concepto de los Five Nights at Freddy's originales y lo expandían a una cosa totalmente diferente. Mientras que algunos seguían la típica fórmula de seguir a los animatrónicos con un sistema de cámaras y utilizar puertas para alejarnos de nosotros, otros rompían este molde y experimentaban con mecánicas muy interesantes, las cuales servían para crear una versión de Five Nights at Freddy's única e inigualable. Sin embargo, por más increíble que el fanverse sea, al crear esta iniciativa Scott ignoró algo muy importante, los fan games de FNAF que no están inspirados en FNAF. Como muchos sabrán, gracias a un video anterior donde explicamos la trayectoria del creador de Five Nights at Freddy's Scott Cawthon, sabemos que este no comenzó haciendo juegos de terror. En realidad se trataban de títulos educativos o infantiles, la mayoría siendo plataformeros o simples juegos de simulación y supervivencia, generalmente contando con un trasfondo religioso. Y por eso, debido a las críticas que Scott recibía sobre estos proyectos suyos, como que sus modelos parecían animatrónicos malvados, él decidió probar y meter sus manos en el terreno del terror, que como todos ya sabemos menos mal que así fue. Pero quiero que volvamos un poco antes de eso al título anterior a lanzamientos del primer Five Nights at Freddy's, Chippers and Sons Lumber Company. En síntesis, Chippers and Sons consistía en hacer crecer árboles, recolectar madera junto a otros recursos y construir diferentes estructuras para hacer progresar el juego. El título está lleno de cariño y si bien es bastante amateur, se nota que Scott le puso muchísimo empeño a este proyecto, ya que para ser básicamente un tycoon tenía muchísima atención puesta detrás, contando con varios minijuegos y un gameplay bastante adictivo. Este era muy agradable de jugar, pero tenía un problema, su apartado visual. No me malentiendan, yo en lo personal creo que este título se ve impresionante para estar hecho por una sola persona. La atención al detalle en cada ambiente, la calidad de los fondos y la vibra relajada que desprende están muy bien realizados, pero todo recae en cómo es un tanto terrorífico. Y es que sí, al ver los personajes que rodean este entorno, nos damos cuenta de que el estilo artístico es demasiado similar al de Five Nights at Freddy's y sabiendo que es un proyecto apuntado a un público infantil para chicos y chicas de muy baja edad, eso no es algo bueno. Los modelos de personajes se ven tétricos, nos habría describir específicamente qué es lo que los hace ver así, pero realmente parecen animatrónicos malvados. Detrás de esas sonrisas parecen ocultar otro tipo de intenciones y junto con las pocas animaciones que el personaje principal tiene, parece moverse como si fuera un robot. Eso sin contar el contraste extraño entre todos los modelos renderizados en 3D y los fondos notoriamente en 2D, desprendiendo una sensación bastante incómoda. Digamos que es algo bastante parecido a los famosos backrooms, son cosas que parecen y deberían ser normales, pero en el fondo sentimos que algo está mal. Por ejemplo, miren este minijuego y díganme que no sienten que en cualquier momento va a saltar un jumpscare, parece algo sacado de las máquinas de arcade de Pixeria Simulator. A pesar de todo, Scott le tiene un montón de cariño a esta entrega, haciendo referencias a personajes de Chippers and Sons varias veces, contando con apariciones en el infame Five Nights at Freddy's 6 y en Five Nights at Freddy's 6 como El Chip, que es una versión animatrónica y por alguna razón mexicana, les mando un saludo a los mexicanos, de Chipper, el padre del personaje principal de Chippers and Sons. Pero no, Scott no es el único que le tiene cierto aprecio a este mundo que creó, sino que la comunidad también quiere a estos personajes. Y es por eso que el usuario conocido como Mixlas crearía una secuela o un sucesor espiritual de Chippers and Company, pero contaría con un giro completamente inesperado. En lugar de cambiar la estética un tanto terrorífica del original, Mixlas abrazó por completo el aura de terror y creó un producto que mezcla varios conceptos de las diferentes obras de Scott Cawthon. Tyke and Sons Lumber Company tomaría lugar varios años después de los eventos de la primera entrega, cuando el nuevo miembro de la familia Viaber, Mike, se mete en el negocio familiar. Siendo guiado por su padre Tyke, nuestro personaje debe obtener ítems con el fin de crear objetos para los habitantes del bosque y muchos otros lugares mágicos. En esta ocasión controlaremos a Mike en una aventura que va mucho más allá de lo que habíamos visto antes, introduciendo varias misiones, minijuegos y algunos giros muy oscuros que se relacionan con su abuelo perdido, Chipper. Si, así es, estos juegos están completamente conectados. Tal vez muchos de ustedes se estarán preguntando por qué al principio llamé a este título un fan game de Five Nights at Freddy's que no está inspirado en FNAF. Y acá es donde entra la parte interesante. Tyke and Sons no solo es un juego de Chippers and Sons, sino que también es un fan game de FNAF. Y ahora me van a entender mejor. Una vez que hayas terminado tus labores de día trabajando en la empresa maderera, vas a tener que moverte por toda tu casa en un segmento de gameplay inspirado fuertemente en Five Nights at Freddy's 4 solo por la noche. Es muy importante destacar la increíble labor de Mixlas en este proyecto. Si separamos la parte de terror de la parte del gameplay Tycoon, ambas podrían ser juegos extremadamente competentes por su parte, pero gracias a esta mezcla inesperada obtenemos una obra que no sería poco llamarla uno de los mejores fan games de FNAF. Pero vayamos más lejos y empecemos por donde se debe. Tyke and Sons comienza con una corta cinemática que describe los sucesos del título anterior y qué pasó entre ambas entregas. Se nos cuenta que Chipper desapareció y nadie sabe dónde pudo haber estado. Por eso mismo Tyke elijo de Chipper y protagonista del título anterior queda a cargo de la empresa y tiene un hijo al que nombra Mike que es el personaje jugable de esta entrega. Y sí, sé que los más astutos del canal se dieron cuenta de algo que no es una casualidad y es la referencia a Michael Afton en el nombre del hijo de Tyke, aunque quédense tranquilos que esto no tiene más relevancia. Luego de esta breve introducción se nos presenta un diálogo entre Tyke y Mike donde el primero menciona que se está volviendo viejo y quiere que su hijo se encargue de la compañía y ahí es cuando entramos inmediatamente al gameplay. Como primera impresión el apartado visual es impresionante, no porque se vea bien o tenga gráficos ultra realistas, sino porque es idéntico al estilo artístico de Scott. Desde el diseño de personajes, el texturizado, los fondos, incluso la música, todo parece salido de un lanzamiento oficial y nos hace olvidar por completo que esto se trata de un fangame hecho por un tercero. Ahora hablando del gameplay, la estructura de Tyke and Sons está organizada en forma de días, mientras está la luz del sol nos encargaremos de realizar diferentes tareas de construcción y farmeo de ítems para cumplir nuestras misiones. Todo recae en un simple pero adictivo bucle que consiste en plantar árboles, hacerlos crecer, construir estructuras, craftear objetos y cosas por el estilo. Como verán, esto es un Tycoon al mejor estilo. Nuestro primer día es un tutorial donde aprenderemos lo básico de cómo se manejan la mayoría de las mecánicas y al final nos introduce con el sistema de automatización a través de diferentes robots para que la madera se recolecte de manera automática, un elemento que es muy importante para el título en general. Además de construir y plantar árboles, también podemos explorar un mundo sorprendentemente amplio donde tenemos la posibilidad de poder poner más construcciones e interactuar con varios NPCs que pueden darnos misiones secundarias o más importante aún, lore, para ir descubriendo poco a poco la historia que se esconde. Y la historia del juego sale a la luz cuando el sol se apaga. Las secciones nocturnas comienzan inmediatamente después de las tareas del día. Cuando aparece la imagen de transición hacia la noche, sabemos que es tiempo de ponernos muy atentos. Ya desde un primer instante, esta área donde debemos sobrevivir es diferente a la de cualquier otro Five Nights at Freddy's. Esta vez no estamos en la oficina ni en una habitación de un niño, sino que sobreviviremos en una pequeña casa. Acá podemos ir a las dos ventanas laterales ubicadas a nuestra derecha e izquierda, la puerta principal y nuestra habitación. Como mencioné anteriormente, esto está fuertemente inspirado en Five Nights at Freddy's 4, con una mecánica donde tenemos que revisar cada área vulnerable manualmente, corriendo hacia ella y utilizando nuestros sentidos para saber si estamos por ser atacados o no. Incluso el cómo pasa la noche también es diferente. En lugar de sobrevivir hasta las 6 de la mañana, tenemos un medidor de garantía de sueño. Como estarán pensando, para acabar cada noche tenemos que llenar esa barra alejando a los animatrónicos de nuestra casa. Así podemos ir a nuestra cama y dormir para despertarnos al día siguiente. Ahora bien, el juego por supuesto que cuenta con varios animatrónicos y cada uno con su forma particular de alejarlo, pero ¿recuerdan que les había explicado que para automatizar el proceso de recolección de madera durante el día teníamos que crear animatrónicos que hagan el trabajo por nosotros? Bueno, ¿adivinen qué? Esos mismos robots que nosotros crafteamos con nuestros materiales son los mismos que vienen a buscarnos a nuestra casa durante la noche. Sí, nosotros somos los que creamos nuestros propios miedos y esa es la mecánica principal que me encanta de este fangame. Por supuesto que dependiendo al robot que se nos acerque hay diferentes formas de alejarlo. Los más básicos aparecen en las ventanas de los costados del living y los descubrimos utilizando nuestra linterna y los alejamos cerrando las cortinas de las ventanas hasta que desaparezcan. Claramente que la energía de las linternas se agota y por eso se puede ir a cargar subiendo a nuestra habitación, pero eso también asume un riesgo ya que tenemos la posibilidad de toparnos con alguna sorpresa inesperada en nuestra cama. También los animatrónicos van a aparecernos en la puerta principal y solo pueden ser asustados flasheándolo con las linternas repetidas veces. Finalmente aparece un enemigo que podemos ver directamente desde el living y la forma de hacer que nos ignore es apagando la luz del velador y quedarnos quietos hasta que pase completamente por la puerta principal. Obvio que es muy importante tener la escucha bien afinada y prestar atención a todos los ruidos que haya porque pueden significar la vida o la muerte. Tanto el diseño del audio como el de los animatrónicos están hechos de una manera perfecta, encapsulan esa sensación de desesperación y miedo incluso mejor que Five Nights at Freddy's 4 debido al choque que hay entre la fachada alegre e infantil del día con la oscuridad y tensión de la noche. Pero lo más llamativo de esto es que solo estamos tocando la punta del iceberg. Tyke & Sons Lumber Company cuenta con una historia muy interesante y misteriosa llena incluso de momentos graciosos pero más que nada tétricos y con giros completamente inesperados. Eso sin mencionar la cantidad de boss fights que me ahorré para evitar spoilers. Tanto el humor como el terror están hechos de una manera muy refinada. Parece algo que incluso el mismo Scott haría pero de nuevo se trata de solo un fan. Este juego no solamente es uno de los mejores, más adictivos, divertidos y aterradores fan games sino que es uno de los mejores juegos de FNAF y un testamento a toda la obra de Scott Cawthon. Muchísimas gracias por llegar a la parte final del video. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, esto fue Jota y hasta la semana que viene.